Cáncer de próstata, lo que debes saber. Un cáncer de próstata detectado a tiempo tiene altas probabilidades de ser curado. Debes estar alerta a los síntomas tempranos y además practicarte exámenes periódicos, tacto rectal y medición de antígeno prostático. Si tienes algunos de los factores de riesgo, el cáncer de próstata es más común después de los 50 años, en especial en personas de raza negra, obesas o parientes que hayan sido diagnosticados con el mismo cáncer. El factor de riesgo más común es la edad. Mientras más edad tenga el hombre, mayor será la probabilidad de que presente cáncer de próstata. Entre los síntomas de cáncer de próstata se encuentran dificultad para comenzar a orinar, chorro de orina débil o interrumpido, micción frecuente, en especial durante la noche. También hay que estar alerta si sufres de dificultad para vaciar la vejiga por completo, dolor o ardor al orinar, dolor al eyacular y sangre en la orina o el semen. Si tienes alguno de estos síntomas o factores de riesgo o tienes alguna pregunta relacionada con el desempeño de tu próstata, no dudes en contactarte inmediato a tu coach de MiSalud.